Hola amigos del rescate animal suave, el día de hoy nos ingresó este perezocito de 3 dedos. Todavía sube de 3 a 4 meses, se le está suministrando leche pero también se le está dando sólido como a más. Este perezoso va a pasar una temporada con nosotros, se va a rehabilitar y próximamente liberar. Cada año muchos de estos animales están extraídos del bosque, lamentablemente mueren. Digamos no al maltrato animal, digamos no al cautiverio.